Las reacciones de las hermanas calabró por las palabras de Fabián Rossi. Marina reveló cómo le cayeron las declaraciones del ex marido de Iliana sobre el escándalo por el supuesto hacer con Emilio Disi. ¡Mira lo que dijo!. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible, respondió Fabián Rossi cuando le preguntaron por el supuesto hacer entre quién fue su esposa, Iliana Calabró, y Emilio Disi. Yo compartí el primer camarín con Iliana, hace 30 años, y todas las temporadas que hizo tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. También compartí las temporadas con el señor Disi. El que la sacaba del teatro a Iliana era yo o mi hijo, declaró el empresario, separado de la actriz en 2014 luego de 25 años de matrimonio. Las declaraciones llegaron oídos no solo de Iliana sino también de su hermana, Marina, quien compartió sus sensaciones sobre lo que dijo Rossi. Yo tengo una posición respecto a Rossi que es imperdonable. Pero separando, fue muy impactante escucharlo, confesó la panelista del diario de Mariana en Agarrate Catalina. ¿Qué pasa con Iliana? Te confieso que se me piantó un lagrimón. Primero porque habló de un pasado en común, de la familia ya no es, porque hay posiciones irreconciliables, porque no se habla con Iliana hace tres años y yo no le volvería a hablar. Pero fue eso que ante ver a un hombre defendiendo a la que fue su mujer, madre de sus hijos, desde un lugar tan genuino y desde una convicción tan sólida. Eso me impactó. Y, en un punto, me conmocionó. Estaba muy emocionada, agregó Marina. ¿Qué pasa con Iliana? Además, la menor de las Calabro también contó cuál fue la reacción de su hermana al ver a Rossi hablando públicamente. ¿Qué pasa con Iliana? Iliana también estaba muy movilizada, pero no lo llamó para agradecerle. Se la debía. ¿Qué pasa con Iliana? Fabián Rossi opinó sobre el supuesto romance entre Iliana Calabro y Emilio Dissi, es imposible. ¿Qué pasa con Iliana? ¿Qué pasa con Iliana? ¿Qué pasa con Iliana? ¿Qué pasa con Iliana? Lee más, en la nota. No sé de qué me hablas. No tengo idea, le había dicho Fabián Rossi a una cronista cuando le preguntó por el supuesto hacer entre su ex mujer Iliana Calabro y Emilio Dissi. ¿Qué pasa con Iliana? Sin embargo, el empresario decidió romper el silencio para defender a la actriz. ¿Qué pasa con Iliana? Con Iliana estuvimos juntos más de 20 años y es la madre de mis dos hijos, solo por esto intervengo. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible. ¿Qué pasa con Iliana? Luego expresó en Incorrectas, yo compartí el primer camarín con Iliana, hace 30 años, y todas las temporadas que hizo tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. También compartí las temporadas con el señor Dissi. El que la sacaba del teatro a Iliana era yo o mi hijo. Recuerdo las temporadas compartidas con el señor Dissi. Íbamos a todos lados juntos. Y, por último, se refirió a la viuda del humorista, Elvira Ferrer, quien confirmó el romance, Yo a la señora Elvira no sé si alguna vez la vi. Las cenas del teatro eran de elencos numerosos, si estaba la mujer de uno u otro, no lo recuerdo. Lo que sí te puedo garantizar es que jamás tuve ninguna escena de la señora Elvira. La respuesta de Iliana calabró a la viuda de Emilio Dissi, No me voy a hacer cargo de las inseguridades del otro. Elvira Ferrer confirmó que la actriz era la amante de su pareja en 2009. Sin embargo, ella desmintió su versión y aseguró que le iniciará acciones legales. Mira el vídeo, en la nota. Elvira Ferrer. Luego de que la viuda de Emilio Dissi, Elvira Ferrer, confirmara el romance que tuvo su pareja con Iliana calabró hace diez años, la actriz salió con los tapones de punta y le respondió sin filtro. Yo estoy hinchada las guindas. La verdad que estoy cansada porque parece que hay un deporte nacional que es pegarle a Iliana. Y como Iliana no reacciona, le pegamos con tranquilidad, expresó furiosa en intrusos. Elvira Ferrer. Luego, aseguró que le iniciará acciones legales a Elvira. Elvira Ferrer. Elvira Ferrer. Elvira Ferrer. No vea un abogado para nada, pero hasta acá llegó mi amor. Basta. Me cansé. Me cansé de que se hable de mí, de que se toque a mi familia. . Acá supuestamente hay una historia que tiene dos protagonistas, uno muerto y otro vivo. . 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 Gracias por ver el video.